Los cierres iniciaron este martes 23 de febrero a las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana en tres tramos viales de la vía Junín-Barbacoas. Tramo 1 del kilómetro 27 al 41 más 500. Tramo 2 del kilómetro 49 más 500 al 54. Tramo 3 del kilómetro 54 al 55 más 035. Se habilitará una hora de tránsito para vehículos y peatones y se retomará el cierre a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El cierre en la vía durará nueve días. El cierre se realizará por el sector que comunica a los municipios de Barbacoas, Roberto Payán y Magui Payán. Se recomienda a los viajeros transitar con cuidado. Este cierre vial se hará para realizar las obras de pavimentación de la vía Junín-Barbacoas atrasada ya desde hace varios años.